La libertad Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fin tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Mi ajo en tu mirada Me llevas Soy mejor De lo que fui De lo que fui Por ti Por ti Amor Y hasta hoy Pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fin tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Viajo en tu mirada Me elevas Soy mejor Vuelo entre tus alas Y en ti está lo que fui Por ti Por ti Y en ti está lo que fui Viajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Por ti Por ti Amor ¡Gracias!